En diciembre del año 2000, la pólvora no solo despidió un año. El Salvador también le dijo adiós a su soberanía monetaria al sacar de circulación el Colón, la moneda que estuvo vigente desde 1892. En 2001, los ciudadanos familiarizados con el dólar por las remesas comenzaron a adaptarlo a su día a día. Pero hay preguntas a las que 16 años después se les sigue buscando una respuesta. ¿Se tomó la decisión correcta al adoptar el dólar? ¿No había otra opción para El Salvador más que anular el Colón? Tres expertos en economía responden. El país no estaba listo en materia de competitividad como para lanzarse a un programa de dolarización. Han jugado más las ventajas que las ventajas. La dolarización vino a terminar de desactivar la industria nuestra, que ya era precaria. La dolarización se anunció en noviembre de 2000 y se puso en marcha con la Ley de Integración Monetaria aprobada en la Asamblea Legislativa por los partidos Arena, PCN y el ya desaparecido PAN. En ese entonces, muchos aprendieron a hacer conversiones de precio de dólares a colones y viceversa. Hoy, ese ejercicio mental pasó al olvido, pero hay quienes todavía se preguntan, ¿dónde están los colones? ¿Por qué ya no circulan si cuando se buscó convencer a los ciudadanos de aceptar el dólar se habló de bimonetarismo? Se dijo las dos monedas estarían en circulación. ¿Fue esto una mentira? Aquello fue un engaño. Creo que nuestros políticos se han acostumbrado a mentir con demasiada impunidad. Aquello del bimonetarismo fue un vil y vulgar engaño para tratar de justificar una dolarización que fue inconsulta. Acordémonos que la ciudadanía no se le preguntó sobre si quería o no quería estar dolarizado. La Ley de Integración Monetaria, en sus artículos 4 y 5, establece mecanismos para que los bancos saquen de circulación los colones. En El Salvador ya se había hablado de dolarizar en 1994 y 1999, pero fue en 2000 que la administración de Francisco Flores tomó la decisión para enfrentar lo que en ese momento se llamó un entrampamiento económico nocivo. Los promotores dijeron que el dólar haría más competitiva la economía, se reduciría las tasas de interés, se atraería inversión extranjera y bajaría el costo de hacer negocios en El Salvador. Planteamientos optimistas para una economía con bajas tasas de crecimiento desde 1996. Los estudios señalan que hay tres puntos que juegan en contra de una economía dolarizada. La pérdida del señoriaje, que es el beneficio del gobierno de emitir su propia moneda. La pérdida de soberanía al anclarse a la que se considera una moneda más fuerte. Y tres, anular la capacidad del Banco Central de Reserva de poner en marcha medidas que permitan hacerle frente a una crisis. El Salvador no puede tomar acciones como devaluar su moneda. ¿Pero qué había tras la decisión de dolarizar en el año 2000? Intereses políticos, intereses económicos. En ese entonces el FMLN tenía 27 diputados en la Asamblea Legislativa y Arena tenía 28 y se temía que la izquierda llegara a la presidencia. Para aquel entonces ya se planteaba que la alternancia política no era viable porque el Frente no estaba listo para gobernar en un sistema democrático y republicano. Y que esa posibilidad había que controlarla teniendo dolarizado el país como una forma de enllavar el quehacer político del Frente cuando se diera la alternancia. En las elecciones presidenciales de 2004, Chafik Handal fue candidato por el FMLN y habló de dar marcha atrás a la dolarización. Pero Handal perdió esa elección y su idea se desvaneció. Hoy, El Salvador vive el segundo gobierno del partido FMLN y la economía sigue dolarizada. Aún es poco competitiva, la inversión extranjera sigue contraída y el estancamiento parte de su realidad. Pero usted que me escucha seguramente se ha preguntado más de una vez. ¿Es posible que El Salvador dé marcha atrás a la dolarización y que regrese el Colón? Sería un suicidio político para que aquel que lo intente. Una desdolarización probablemente haría retroceder al país muchos años. Acarrearía consigo una crisis del sistema financiero muy fuerte. Una pérdida de confianza. La inflación sería muy alta. Y sobre todo el déficit fiscal se elevaría sustancialmente, dado la cantidad de deuda que tiene el gobierno en dólares. Si nosotros nos desdolarizáramos, el endeudamiento actual se volvería, el externo únicamente serían 8 mil millones de dólares. No tendríamos problema nosotros con el endeudamiento. El costo de regresar al Colón parece ser mucho más alto de lo imaginado. Leyendo análisis del momento en que se dolarizó y otros hechos en la actualidad encontramos algunos que señalan que el entrampamiento económico al que se intentó hacer frente con esta medida fue el resultado de poner en marcha un modelo económico de libre mercado y conducirlo mal. Los analistas dicen que se creyó en que el estado óptimo es el estado mínimo. Cuando se vio que no era el rumbo correcto, se dolarizó y El Salvador quedó atrapado en una combinación de bajo crecimiento y desbalances fiscales.